La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe está integrada por 50 miembros, de los cuales 18 son mujeres y 32 varones. Desde el 10 de diciembre de 2015, 28 diputados y diputadas pertenecen al Frente Progresista, Cívico y Social, 10 al Partido Justicialista, 10 a Unión Profederal y 2 al Frente Social y Popular. El presidente de la Cámara durante el actual periodo es Antonio Bonfatti, el vicepresidente primero Roberto Mirabella y el vicepresidente segundo Germán Mastrocola. El periodo de sesiones ordinarias de la legislatura es desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. Este periodo puede extenderse hasta un mes más, en virtud del acuerdo entre ambas cámaras, la de diputados y la de senadores. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario y solo para tratar asuntos específicos. También las cámaras pueden convocarse a sí mismas a sesiones extraordinarias, con el pedido de la cuarta parte de sus miembros, por tiempo limitado y para tratar asuntos graves o de interés público. En el recinto donde sesionan los diputados de la provincia, se puede apreciar la obra La Constitución Guía al Pueblo, del reconocido artista Guillermo Rux, que fue encargada durante la presidencia en la Cámara de Diputados de Eduardo Di Polina. El mural demandó dos años de trabajo y quedó inaugurado en abril de 2011. En la parte superior, un espléndido vitró da luz y color al recinto.